Fanáticos musulmanes matan en Pakistán a una mujer y a dos niños por un comentario en Facebook. Un grupo de radicales islamistas quemaron ocho casas de miembros de la minoría musulmana Ahmadí en la ciudad de Guhrambala, en Punjab. Corrieron la voz de que un joven había escrito en Facebook blasfemias contra el Islam. La comunidad Ahmadí es considerada herética y blasfema por los musulmanes pakistaníes. Una mujer y dos niños pequeños murieron asfixiados por el humo. El resto de los vecinos consiguieron huir. La turba de musulmanes pretextó la ley anti blasfemia para tomarse la justicia por su mano. Asaltaron las casas y prendieron fuego a los enseres y a los domicilios.